¡Suscríbete al canal! 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 Eso completaba yo mi quincena, ¿cómo lo voy a hacer? Es que por ahí cambiaste el asunto. Pero bueno, dejemos que, bueno, sí, está bien. Señora Iram. Está bien, vas. Bueno, hace rato, hace unas horas, alguien publicó en Twitter que... Está bien padre tu camisa, güey. Ah, pues, lo siento. En realidad, en realidad es una camisa azul y solamente estoy utilizando como el... El croma. Lo del background, ajá, azul y ya. Ah, está padrísimo. Oye, antes de que sigas, ¿puedes pararte, güey? O sea, ¿puedes dar la vuelta o algo así, güey? Está chida, güey. ¿Puedes bailar el menudo? A ver, vamos a ver. Sí, güey, haz algo, haz algo. Es que está padrísimo, güey. Muy buena idea. ¿Puedes hacer un gif de eso, por favor? Así. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, continúo, señor, perdón. Está genial. Bueno, ahorita seguimos. Vamos a... Déjanme, ahorita en una de las notas voy a buscar otro background a ver qué otra cosa le podemos poner. Pero, bueno, ¿qué es lo que está buscando ahorita Apple? Es notificar a los usuarios, más que nada a los padres de los niños, si en algún momento ellos están recibiendo contenido explícito o están enviando contenido explícito. Obviamente, esto solamente se va a enfocar en los iPhones. Hasta ahorita dicen que esto va a ser aplicable tal vez para iPad y para los iOS, ¿no? Para los iPhones. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, ellos están implementando un algoritmo que lo que busca es identificar cuando un menor quiere mandar una fotografía a cualquier usuario a través de un iMessage o que almacena una fotografía en el iCloud o en un dispositivo. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es analizar esa fotografía para determinar si es un niño quien está en esa imagen y si ese niño tal vez no tiene ropa, ¿no? O está mostrando tal vez algunas partes que pudieran entenderse o que esas imágenes pudieran tal vez ser utilizadas para la pornografía infantil. Bueno, ¿qué otra cosa que es lo que se está, qué es lo que está haciendo? En primer lugar, son varias etapas, ¿no? En primero es si el usuario, en este caso el niño, está recibiendo un contenido explícito. Lo que va a hacer Apple es analizar esa imagen. Una vez que la analiza, le va a decir, le va a hacer, va a ser como, es el blur, ¿o cómo se llama? Blurrear la imagen. Bueno, como pixelear la imagen, ¿no? De alguna manera. No se entiende bien. O sea, no va a ser como nada más una parte, ¿no? Sino va a ser toda la imagen. Entonces, ahí le va a mostrar al niño que, pues, la imagen tiene contenido sensible y ese contenido sensible le dice que le da ahí algunos tips, tal vez, para que el niño los lea, que también yo creo que ese tipo de cosas, pues, los niños están acostumbrados a simplemente darle clic, 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 clic. Entonces, no sé qué tanta atención le puedan dar esos mensajes, pero al final de cuentas es un esfuerzo que pretende hacer Apple, ¿no? Una vez que ya le alertó al niño de que esa imagen tiene contenido sensible, es una imagen que ha recibido, él le puede decir que sí, estoy seguro de que la puede recibir. Pero no solamente se queda ahí, sino simplemente, sino después le muestra otro mensaje y en ese mensaje le dice que, ok, es su elección, pero sus padres van a saber de esa elección. Entonces, una de las cosas que también va a hacer Apple es notificarle automáticamente a los padres que el niño ha recibido una imagen con contenido sexual explícito y que él ha permitido que, y él ha solicitado ver esa imagen. Entonces, automáticamente los padres van a recibir, pues, la información, ¿no? De que el niño está viendo. Me parece que también los padres van a poder ver la imagen. Hasta ahorita no lo sé, pero, pues, al final de cuentas ellos van a recibir la notificación. Otra cosa es también de que Apple planea hacer un escaneo de las fotos. Una de las características que ellos dicen es de que va a ser on device. Es decir, que el algoritmo va a vivir dentro del dispositivo. Entonces, el dispositivo va a ser quien analice cada una de las fotos almacenadas, ya sea en su carrete de imágenes. Y una vez que detecte una de estas imágenes de contenido explícito, pues, automáticamente va a alertar hacia los usuarios. Y no solamente va a alertar, no va a alertar hacia los padres, sino también se pretende que alerte hacia las autoridades, porque así es como tal vez puedan identificar, pues, el tráfico o el compartir este tipo de imágenes, ¿no? Que es el material contra el abuso sexual para niños. Otra cosa también es de que ellos pretenden añadir ciertas características hacia Siri y también hacia la funcionalidad de buscar, en el que si tú como padre no sabes qué es lo que tienes que hacer en esta situación, no sabes tal vez a quién contactar, no sabes cuáles son los pasos que debes de seguir en el caso en el que tu hijo sí esté recibiendo o enviando contenido explícito, pues, simplemente le puedes preguntar a Siri. O en el motor de búsqueda tú le puedes colocar ahí alguna pregunta de, OK, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reportar este contenido? Y automáticamente Siri o el motor de búsqueda te va a dar algunas recomendaciones de los pasos que debes de seguir. Básicamente es eso. Una de las cosas de las cuales también se estaba hablando mucho es de que, OK, si tú estás diciendo que vas a hacer un análisis sobre las imágenes que están en el iCloud de las personas, entonces eso quiere decir que no solamente va a ser un algoritmo que va a vivir en el dispositivo, sino que quizás también va a ser un algoritmo que va a ingresar a las cuentas de iCloud de las personas y va a ser un escaneo de todo eso. De ahí se deriva la notificación a las autoridades de que tal vez esta persona es potencialmente un pedófilo, ¿no? Y que está tal vez enviando y recibiendo fotografías de contenido sexual explícito para los niños. Y eso también nos lleva a preguntarnos de qué pasa con toda la parte del cifrado. Recordemos que, pues, ahorita todo el backup que se realiza de nuestros dispositivos hacia iCloud no está cifrado. Entonces, esto también nos demuestra que tal vez las imágenes que en algún momento nosotros almacenamos en nuestras cuentas de iCloud, pues, simplemente pueden ser escaneadas no solamente por este algoritmo, sino por cualquier otro algoritmo que pudiera estar implementando o que ya haya implementado Apple. Otra también, otra cosa que es parte... Oye, Oye, Irán, justo ahí, ese punto, esto que estás hablando está muy interesante porque justo en la parte... Bueno, obviamente luchar en contra de estas imágenes explícitas de los que puedan compartir los niños, pues, es muy importante y obviamente aplaudo esta decisión por parte de Apple. Pero me quedan esas dudas, como lo estás comentando, acerca de qué otras cosas pueden estar o pueden revisar en el mismo lugar, ¿no? Es decir, el algoritmo, pues, puede servir para combatir estas imágenes explícitas de niños, pedofilia, específicamente hablando, ¿no? Pero si cambias el algoritmo, pues, podrías orientarlo para combatir a disidencia política, por ejemplo, ¿no? ¿No va por ahí también ese asegún acerca de qué otras cosas podrían estar como pájaros en el alambre, viendo las imágenes? Sí, exacto. Una de las cosas que también alguien había levantado la mano es que decía de qué pasa con estas herramientas si están implementadas en los dispositivos, no solamente de los niños, sino de todo el mundo, de todas las personas que tengan un dispositivo Apple, dentro de un país donde tienen gobiernos autoritarios. Entonces, ahí puede llegar a suceder en el que este análisis de las imágenes también sirva para hacer una identificación y un tracking de todas las imágenes que tal vez están hablando mal de algún gobierno, ¿no? En este caso, pues, podemos hablar del chino, que también ya habíamos tenido algún tema en el podcast acerca de cómo China hacía un análisis dentro de las redes sociales permitidas en China, que me parece que era WeChat, me parece que era Lime, y no recuerdo qué otros servicios, que lo que hacían era, cuando un usuario enviaba una imagen que iba en contra del gobierno, automáticamente se generaba un hash y ese hash era evaluado contra todos los hashes que existían en todos los dispositivos de los chinos, en este caso, y así ellos podían identificar cuántas personas tenían almacenadas esas imágenes y tal vez, no sé, borrarlas o identificar a una persona, ¿no? Que también aquí va un punto importante, o sea, tú hacer el hash de una imagen, hay algunos investigadores que, pues, se preguntaron eso, ¿no? ¿Qué va a suceder o qué va a pasar con tal vez ese tipo de situaciones en el que haya personas que no quieran o que hayan, o que no hayan, que no tengan una imagen que tal vez sea de contenido sexual explícito o, en este caso, de la parte política contra el gobierno en el que, en el país en el que viven, ¿no? Hay algunos investigadores que también han desarrollado algunos algoritmos basados en inteligencia artificial que lo que han permitido es hacer una colisión de los hashes. Para quien no sepa qué es una colisión de hashes, lo que pasa es, cuando tú tienes una imagen o cuando tú tienes un texto o cuando tú tienes un archivo, hay unas funciones matemáticas que lo que hacen es hacer un análisis de ese archivo completo y te entregan un hash, es decir, una serie de caracteres, de números y caracteres que son únicos e irrepetibles. Es decir, si ustedes van a un lugar, a una página de internet que le puedan, por ejemplo, generar un hash MD5, ¿no? Entonces, van y le colocan Iram Camarillo o le colocan tal vez creadores digitales, les va a entregar un hash. Bueno, ese hash, supuestamente, hay algoritmos que es SHA1 o SHA2, son hashes que no se pueden repetir. Si tú en algún momento llegas a cambiarle, aunque sea un pixel o algo, a una imagen o a un documento, le llegas a cambiar una letra, le llegas a quitar un espacio, lo que sea, cualquier cambio, por más mínimo que se genere dentro de ese documento, lo que hace ahí es generar un nuevo hash. Entonces, eso permite que tú puedas verificar la autenticidad de un documento o de alguna imagen o de lo que sea cuando tú la estás enviando hacia otro lugar. Esto, ¿por qué? Tal vez para combatir tal vez la modificación de algunos archivos, la modificación de las imágenes, etcétera. Pero en este caso hay algunos investigadores que han logrado generar algunas imágenes que logran engañar a cierto tipo de algoritmos que hacen esta identificación de imágenes. Entonces, dicen, bueno, ¿qué va a pasar si en algún momento alguien sí tiene una imagen que está hashada y que está flaggeada como contenido sexual explícito? Y hay otra persona que tal vez tiene otra imagen que en algún momento llega a ser una colisión de hashes porque no sabemos cómo va a funcionar el algoritmo de Apple, porque también vale la pena mencionar que es un algoritmo que es desarrollado internamente. Entonces, si en algún momento tienes esa colisión de hashes, pues ya tienes no nada más a un sospechoso, ¿no? De compartir imágenes de contenido explícito, si no tienes a dos sospechosos y si eso en algún momento esa imagen se llega a compartir, pues entonces ahí ya tendrías a tres o cuatro que pues al final de cuentas son personas que no tienen nada que ver, ¿no? Oye, también, ¿cómo saber? Porque se supone, por lo que estás diciendo, que este algoritmo va a estar instalado en los dispositivos directamente, no va a ser completamente cloud, ¿cómo van a saber o cómo van a activar esto? ¿Cómo van a discernir entre menores de edad y no menores de edad, no? O sea, porque pues hay gente que pues sí usa eso, el celular, muchos para pues cuestiones de alcoba privadas, ¿no? Sí, laborales se llama también. ¿También laborales? Ok, bueno, laborales de ese índole. Entonces, pues me imagino que va a estar como interesante que les empiecen a flaggear con red flags, ¿no? O cosas así, pues amonestar por el uso de su cámara, ¿no? No sé. Sí, bueno, eso ya tal vez es algo que se tiene que definir mucho más adelante. Hasta ahorita solamente es como un leak de lo que puede estar desarrollando y de lo que está anunciando Apple. De hecho, también hace rato vi una noticia en algunos medios en español que ya lo estaban considerando como hecho, pero al final de cuentas no hay un statement oficial en el que Apple lo haya lanzado, ¿no? Si no, de hecho, la persona que lo hizo público dice, hay una fuente directamente de Apple que me está diciendo que está sucediendo esto. Entonces hizo un hilo y, bueno, hay ciertas características que nos indican que sí, que ya se está trabajando con esto. Muy bien, señorón. ¿Y cuál es tu, cuál es tu apreciación personal? ¿Qué lectura le das a este asunto de Apple? Perdón, Alina, tú también traes algo que quieras comentar. Nada más me formo en la fila, me avisan. Pues, mira, yo creo que está, está bien porque al final de cuentas al día de hoy hay muchísima, con el tema de la pandemia he visto un incremento muy alto en el, en la, ¿cómo podremos decirle? En, en atacar a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en la pandemia pues muchas personas lo que hicieron es, ya estoy harto de mi niño, tal vez, dale un celular que esté jugando y que descargue cualquier juego. Entonces muchos de los juegos ya te permiten tener una interacción con otros usuarios, es decir, tener un chat con otros usuarios y esos juegos pues se han llenado desafortunadamente de pedófilos. Entonces eso permite que los niños pues empiecen a tener conversaciones con los pedófilos y una vez que ya tienen estas conversaciones llegan a compartirse su número de WhatsApp o cualquier otro número. Entonces ese tipo de situaciones pues son situaciones que hasta el momento las vemos incontrolables, a menos de que el, el, a menos de que el, eh, es que, a menos de que este, exista otra funcionalidad, ¿no? Pero hasta ahorita no lo veíamos. Ahorita si esto se implementa y si vemos de que sí pueden haber verdaderos resultados, o sea, tal vez no va, no va a acabar con el, con la pornografía infantil, pero pues yo creo que al menos de tener a un par o a dos pares al mes alrededor del mundo tal vez en algo va a ayudar, ¿no? Muy bien, pues sí, sí, creo que no hay, no hay menor esfuerzo. Alina, ¿tú querías comentar algo al respecto? Pues a mí me sale un poco la duda de que al momento de hacer esta notificación y que les llegue posiblemente la copia de la fotografía, o sea, ahí ya se estaría infringiendo una norma de la ley Olimpia, ¿no? O sea, en el que cualquier cosa que se esté duplicando o difundiendo, eso es lo que, o sea, entiendo que no es una difusión ni a medios electrónicos ni a redes sociales, pero sí hay una duplicación del archivo. Entonces, eso es lo que tengo como duda, o sea, incluso se podría generar un nuevo screenshot como referencia, o sea, de alguna manera, pues ya se está siendo como, sí, ya estoy siendo partícipe de guardar o de almacenar, porque también eso forma parte de la legislación. Entonces, tengo mucha duda sobre eso. Eso es un buen punto, ¿eh, Alina? Sí, sí. Pues eso que notificarían a sus padres, dijiste, ¿no, Irán? Que cuando ellos, los niños, compartan. Bueno, es que entiendo el punto de Alina, porque supongamos que son adolescentes, ¿no? O sea, que son niños, no son mayores de edad, ¿no? Seguramente son, pon tú, 17 años como la canción, ¿no? Y entre ellos están mensajeando y de repente a su papá le llega la foto, vas a, o sea, entiendo que... Ellos reciben también, ¿no? Ah, sí. No, 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 no. No le va a llegar la foto al papá, le va a llegar la notificación. Y lo que Apple dice es de que todo se va a basar en hashes. Es decir, ellos dicen que ellos no van a tener acceso a las fotografías, sino simplemente el algoritmo va a ser el flag de esas imágenes. Y una vez que se haga el flag del algoritmo, entonces ahí es donde se va a hacer la notificación. Pero, pues, al final de cuentas, en algún momento yo creo que Apple tiene que extraer esa imagen y tiene que tal vez mandársela a las autoridades pertinentes, pero no sabemos si esa imagen va a llegar directamente a las autoridades o va a llegar a los servidores de Apple o la van a extraer o simplemente la van a dejar ahí. Y simplemente están haciendo como un flagueo de cuántos usuarios están compartiendo este contenido. Sí, sobre todo también tener como un rango, ¿no? De emergencia, o sea, de saber qué tan grave es o cómo poder calificarla, ¿no? También. Sí, exactamente. Ya, pues, es una buena idea, creo yo. Creo que sí se tiene que luchar en contra de eso. Nada más los asegúnes, ya saben, ¿no? Se puede usar para el bien o para el mal. Las herramientas, ¿no? Per se no son malas, sino quién las implementa y quién dice, oye, pues, presta para la orquesta, digamos, como lo dijo Irán, un gobierno autoritario, ¿no? Híjole, sí estaría difícil cualquier foto que se comparta por ahí, pero... A mí me llamaría muchísimo la atención cómo hacer esta mezcla de datos entre AI, o sea, reconocimiento facial, y esto, ¿no? O sea, el decir tal vez en algún momento cuánta data hay sobre esta persona en este sentido, y no hacerla pública, pues, pero que sí también forme parte de esa base de datos, o sea, mezclarlo sobre esa, no sé, evidentemente esto es cerrado de Apple, ¿no? Y tú también esperas que cuando compras un teléfono así, pues, tus datos en teoría estén seguros, seguros, pero sí, yo creo que me puedo... O sea, y creo que ahí hay que entender muy bien el tema de la intimidad y el uso que se le haría a una imagen que incluso podría ser hasta artística, ¿no? El decir, esto está entrando porque siempre los desnudos de los artistas se entran como artísticos, no como otra cosa. O sea, entonces, sí creo que ahí vamos a tener que definir los límites de la privacidad, hasta qué edad, y sobre todo también la educación de los padres. Estoy segura que muchos padres saben que sus hijos hacen eso y lo hacen con un consentimiento, y a veces hasta lo hacen para que los chicos solos no lleguen ahí o no tengan más problemas, ¿no? Entonces, puede que haya algunos padres que no vayan a estar de acuerdo, no lo sé. O sea, ahí va a haber muchos... El hecho de que una empresa tecnológica quiera ser el papá, creo que también va a significar problemas ahí. Bueno, tienes razón, porque ahí hay muchas familias y muchas versiones, ¿no? Cada quien puede decidir cómo educar a sus hijos. Híjole, es un buen tema, Lina. Está interesante. Está difícil de tomar una postura. Porque también en Instagram, por ejemplo, un grupo de feministas dijeron, free the nipple, ¿no? O sea, esta campaña de que, ¿por qué están bajando nuestras fotos y se ve un pezón? Entonces, lograron muchos avances y ahí, digamos, hay algunas cuentas que sí y que no. Hay incluso estudios que se han hecho sobre qué tipo de piel es sí, qué tipo de piel es no, qué tipo de cuerpo sí y qué tipo de cuerpos no. No, en la delgada línea entre saber qué es soft porn y qué es artístico y qué es gross, qué es desagradable. Entonces, también ahí existe una discriminación en ese sentido y, pues, entonces es parejo o no es parejo. Y, además, pues, igual en una foto que es un poco como dentro de los avances que ha hecho Pornhub en el saber si el material que está subiendo es legal y es consensuado con cada una de las personas. Y esto también lo hablábamos hace un par de semanas con el robo de material a las personas que están en OnlyFans, ¿no? Entonces, tú te comprometes a decir la verdad en el contrato que firmas, pero nadie te fiscaliza que realmente sea su mayor de edad. Entonces, las vías de creación de ese material y su punto de creación, no sé, es como, por ejemplo, ayer estaba viendo unas cámaras Canon que si tuvieran este dispositivo, esta implementación, es decir, oye, tienes 17 años y se te fue una foto o tú quieres hacer unas fotos y que te lo impida, un poco como HP que ya no te impide imprimir ciertas cosas, llegaremos a ese punto, me estoy yendo muy mal, o ya me drogué, ya me fui para allá, o no entiendo. Híjole, sí, sí, no tienes razón, es una buena discusión, sobre todo porque la delgada línea, como dices, entre lo moralmente aceptable y lo no moralmente aceptable depende mucho de tu contexto, de tu sociedad, de tus creencias y de tu tiempo, porque hace 10 años no es lo mismo que hoy, no aceptamos lo mismo. Entonces, pues, está interesante que ellos quieran homogeneizar la experiencia occidental para todo el mundo. No lo sé, vamos a ver qué se puede lograr con eso. Ojalá que sí se pueda disminuir, se pueda combatir la pedofilia. Señor Irán, ¿otra cosa que quiera compartir? Sí, uno de los puntos importantes que estoy viendo en Twitter es de que algunos mencionan que si en algún momento ellos detectan una imagen y esa imagen está catalogada como pornografía infantil, lo que van a hacer es, bueno, si aparece múltiples veces en múltiples dispositivos, entonces ya va a ser flageada. Yo supongo que esto, porque tal vez en algún momento hay algunos padres que tal vez le tomen fotos a sus hijos y eso no quiere decir que es de pornografía infantil, pero si esa foto se repite en diferentes dispositivos, entonces ahí ya se genera un flage. Y otro punto importante también, algo que menciona... Dispositivos Apple, ¿no? Sí, obviamente, dispositivos Apple. Y dice que también Apple lo que va a hacer es escanear y detectar las imágenes que están almacenadas en las fotos de iCloud y los va a reportar al Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados o a las autoridades pertinentes. ¿Y aquí sería como el DIF? Y supongo que ellos deben de tener una base de datos de fotografías de niños, bueno, de contenido sexual explícito para niños, entonces también van a hacer una validación de los hashes contra esas fotografías que están en la base de datos del Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados. Una base de datos de fotografías de pedofilia. ¿Qué podría ser? Pero esa la tiene... No, esa se sabe que existe porque es del Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados. O sea, así como ellos tienen una base de datos, también existe otra base. No sé si ustedes sigan la cuenta de Twitter de la Europol. Entonces, la Europol muchas veces pide ayuda a través de su cuenta de Twitter cuando detecta una imagen o cuando recibe una imagen de explotación sexual infantil. Ellos lo que hacen es eliminar a los niños o las imágenes de los niños, pero los analistas en algún momento ellos tal vez no tienen la capacidad como de detectar todos los artículos que están dentro de la foto. Por ejemplo, hay muchos tweets que ellos tienen en los que dicen, oye, ¿saben en algún momento ustedes si estas calcetas, en dónde pudieron haber sido compradas? ¿O saben si esta... Una vez tocó de una niña, ¿no? Entonces, era una niña y no podían determinar exactamente de dónde era la niña porque solamente aparecía ella, la cama, pero aparecía una mochila y la mochila tenía unos dibujos o unas caricaturas específicas. Entonces, la Europol lo que hizo fue hacer el blur de todo eso, pero solamente decía, esta es la mochila y si alguien nos puede ayudar a identificar en qué país y en qué lugar se produce y se vende esta mochila. Entonces, ese tipo de base de datos se tiene y existe porque para eso se hace, para hacer un cotejamiento de que si tal vez este niño es explotado, en dónde está este niño, cuántos videos ha salido, en cuántas imágenes, o sea, al final de cuentas, en Europa y en Estados Unidos hay muchísimas cosas que aquí no conocemos, ¿no? Pero sí existen bases de datos que están generadas por las autoridades. Entonces, yo creo que por eso Apple pretende hacer esa comparación contra esa base de datos. Claro. Oye, aquí tenemos dos comentarios de Adolfo que nos está siguiendo. Saludos, Adolfo. Dice, interesante saber cómo se implementaría tomando en cuenta las regulaciones de cada país. Sí, porque, pues, al fin de cuentas, esta es una empresa basada en Estados Unidos, ¿no? Que manufactura en China y que tiene sedes en todos lados. Entonces, de alguna manera, pues, tiene que alinearse, ¿no? Bueno, como cuando dijiste, vamos a reportar a las autoridades pertinentes, pues, en cada país será una autoridad pertinente seguramente, ¿no? Sí, claro. Aunque, por ejemplo, esta implementación de cada país no creo que aplique tanto hacia las leyes gubernamentales de donde la persona viva, porque al final de cuentas, ellos dicen, si yo estoy haciendo un análisis de las fotos que están en iCloud, ¿en dónde están los servidores de iCloud? En Estados Unidos principalmente, ¿no? Digamos. Entonces, ¿dónde se almacena la información es la ley aplicable? En este caso, va a aplicar la ley de Estados Unidos, aunque la imagen haya sido subida desde tal vez un dispositivo en México, en Honduras, en Argentina. Pero tendría que solicitar extradición, alguna cosa así, porque ahí entramos en un asunto de ley internacional, ¿no? La realidad es que no sé cómo funciona el tema de la pornografía infantil en cuanto detectan a alguien, pero sí he visto que hay ciertas notificaciones. Por ejemplo, en Europa lo que hace es notificar a los países y les da toda la información en el que, mira, es esta persona, está en este país, hemos detectado esto, bla, 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 se le genera un archivo y, posteriormente, en otros países sí he visto detenciones. En países de Europa, ¿no? En países de América Latina, la realidad es que, desafortunadamente, yo he visto muy pocos tweets o muy pocas investigaciones de niños que están aquí. De hecho, una de ellas... Lo he visto en Acapulco, ¿no? Hicieron detenciones hace varios años. No sé si fue de ellos. No sé si fue de ellos, pero cuando yo... A mí me llamó mucho la atención esa cuenta de la Europol cuando postearon una imagen y esa imagen pertenecía a un hotel, me parece, o a un lugar que estaba en un Burger King aquí en Polanco. Entonces, la imagen y el anuncio estaba en español y ellos decían, ¿alguien nos ayuda? Entonces, alguien que llegó antes, pues, empezó a hacer el análisis. Ah, este Burger King está en Polanco y aquí está el número. Entonces, con Open Source Intelligence simplemente determinó, ok, esa es la sucursal y por ahí fue tomada la foto. Tenemos otro comentario igual de Adolfo. Dice, hoy en día, los iPhone ya aplican tags sobre fotos, rostros, conciertos, playa, etcétera. Nos suena disparatado que los tags ahora se implementen, pues, para este fin. Pues, sí, seguramente es el mismo motor, nada más modificado un poquito. Y Raúl León, saludos, Raúl, bienvenido. Dice que la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, tiene su área para temas de pornografía infantil con acuerdos de colaboración con la Interpol, como lo mencionan, bases de datos o modus operandi. Entonces, este es, en el caso de México, pues, sería la autoridad pertinente, ¿no? Como lo dijiste hace ratito. Y también creo que sería interesante saber en esta función que tiene Apple del carrete cuántas fotos hay de esa sesión. Es decir, normalmente no es una sola fotografía. Entonces, el poder saber, pues, que una fotografía, bueno, está en esta, cumple estas características y cuántas más son. Que también dependen mucho de la iluminación, de los ángulos, pero poder evaluar, digamos, cuántas, si esto que está en el dispositivo tiene la gran ventaja de saber si son más fotografías de ese mismo momento. a diferencia que es este, que, pues, nada más publicas una sola fotografía y, pues, ya es la que llega a redes, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que invitar a alguien que tal vez nos puede explicar cómo funcionan los algoritmos de reconocimientos de imágenes contra este tipo de variables, ¿no? Tienes razón, Alina. O sea, ¿qué pasa si tiene más oscuridad, menos oscuridad? Que ahorita que lo mencionas, o sea, esto también tiene muchas limitantes. O sea, es bien sabido en España y en México, supongo que también, que se crean grupos en Telegram o en WhatsApp. Entonces, si tú le dices a tu teléfono que no almacenes esas imágenes, pues, va a estar en tu sesión de Telegram o en tu sesión de WhatsApp, pero nunca se van a descargar al dispositivo y al no descargarse el dispositivo, pues, Apple nunca va a tener la capacidad de identificar si esta persona es un pedófilo, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas. Y ojo, también, este, o sea, a mí me salta un poco el comportamiento de tener muchas fotografías, porque, por ejemplo, tengo amigos que son fotógrafos que, pues, almacenen muchas fotografías o reciben este material para poder retocarlo, para revistas, para hacerlo, o sea, para poder hacer incluso como boards de inspiración para una sesión. Entonces, también el hecho de que se determine, o sea, cuáles serían los parámetros pues, también eso pues, tomaría en cuenta para esas otras industrias que también manejan ese material, ¿no? en archivos como RAW, en archivos TIF, ¿no? De fotografías que no necesariamente son como H, E, I, C, que es el formato de Iphone y también hay que ver esas extensiones y esos manejos del formato de la fotografía porque, pues, además de que evidentemente es una imagen, pero que posiblemente, pues, si está en un RAW, sea, o piensen que es con una cámara más profesional, no sé, igual y ese ese punto, pues, podría también decir que esto es más profesional que otro, no lo sé. Sí, la metadata y el tipo de información, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está el tema, muchísimas gracias, querido Iram. Muy bien, señor, muchas gracias por la nota, muy buena información. Pero no te vayas, porque queremos escuchar tu voz. No, pues aquí voy a esperar a la entrevista con el buen Mariano. Exactamente. Pues, entonces, Salina, si quieres, hacemos el corte y ahorita regresamos. Claro, vámonos. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Javi, tecnología sin voz. Treadores digitales. Treadores digitales. Treadores digitales. Treadores digitales.